hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos un nuevo comprobante de pago de la plataforma clicks blue que es una plataforma ptc donde podemos ganar dinero podemos incluso generar cripto monedas es una de las plataformas que llevamos trabajando hace bastante bastante tiempo y aquí tenéis la prueba de pago en total han sido unos 35.000 satoshis y bueno estos pagos sirven para demostrar que son plataformas que están pagando que están funcionando actualmente y bueno para ir recordando de vez en cuando que estas plataformas como funcionan si alguna de la gente que está viendo el vídeo no lo conoce pues sepa más o menos su funcionamiento y bueno y aquí aquí tenemos la plataforma clicks blue es un apetece si tanto si no conoces como si conoces es una forma de ganar dinero sencilla ya que no requiere mucho tiempo simplemente iríamos a la sección de anuncios y si no queréis ver toda la cantidad de anuncios que tenemos disponibles todos los días siempre podéis hacer el mínimo que suelen estar en unos cuatro anuncios diarios en los cuales nosotros los vemos y al día siguiente si tenemos referidos pues las comisiones que vayan generando estos referidos no las van a pagar bueno pues yo lo que recomiendo hacer mínimo mínimo es irnos al apartado de aquí abajo donde tenemos un par de anuncios de 0,0025 simplemente tendríamos que dar el botón de del anuncio se abriría pestaña no tiene el foco con lo cual podríamos irnos a trabajar o hacer otro tipo de cosas en otras plataformas y como veis esta barra se está cargando y el momento que se complete vamos a tener un sencillísimo captcha en el cual nosotros tenemos que pulsar sobre el icono que está al revés momento que el anuncio abajo de ti los días siempre podéis hacer el mínimo que suelen estar en unos cuatro anuncios diarios en los cuales nosotros los vemos y al día siguiente si tenemos referidos pues las comisiones que vayan generando estos referidos no las van a pagar bueno pues yo lo que recomiendo hacer mínimo mínimo es irnos al apartado de aquí abajo donde tenemos un par de anuncios de 0,0025 simplemente tendríamos que dar el botón de del anuncio se abriría pestaña no tiene el foco con lo cual podríamos irnos a trabajar o hacer otro tipo de cosas en otras plataformas y como veis esta barra se está cargando y el momento que se complete vamos a tener un sencillísimo captcha en el cual nosotros tenemos que pulsar sobre el icono que está al revés ya lo tenemos como veis el que está justamente al contrario pulsamos sobre él nos dice que nos hará aparecer aquí en la parte de arriba un check en el cual nos confirman que ya está completado podríamos cerrar y así con el resto recomendaría hacer estas dos de aquí y las dos primeras por ejemplo que son de 0,001 y con esos cuatro mínimos si tenéis referido vais a generar comisiones en el resto del día siguiente pero también como podéis ver tenemos en air money pues diferentes plataformas de ganar dinero como pueden ser aparte de ver anuncios el blue grid tenemos otros portales como easy jobs surveys encuestas watch videos en ofertas tenemos los muros offer toro hasta en media at gate es decir tenemos aquí una variedad bastante importante de portales y aquí tenéis el top de gente que más ganancias ha obtenido con este mes en en este tipo de portales y como podéis ver pues se pueden generar unos ingresos extra que pueden ayudar a aumentar el dinero que tenemos en este tipo de plataformas y veis que las tareas que tenemos aquí importante que sean gratuitas y que sean pues pueden ser de ver anuncios después de encuestas de registros de jugar de varios tipos de formas distintas de generar dinero y nosotros en el momento que llegamos al mínimo de cobro nos tendríamos que dirigir aquí a la sección de mi cuenta y dentro de mi cuenta nos vamos a la sección de configuración configuración y si bajamos aquí tenemos los métodos de cobro que como podéis ver pager bitcoin de tl de script a ertien y litecoin nosotros añadiríamos aquí la dirección y añadiríamos la contraseña aquí y daré a enviar para guardar y bueno y así ya tenemos configurado para cuando nosotros que queramos cobrar pues poder hacerlo simplemente con seleccionar el retiro y esto es clic como podéis ver es una plataforma que sigue pagando que sigue funcionando perfectamente que recomiendo trabajar espero que este vídeo se haya ayudado y servido tanto para conocer clic como para saber que siguen pagando y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos y más vídeos como éste como de pagos de más plataformas de noticias tutoriales y lo dicho vamos viendo en siguientes vídeos adiós